El movimiento francés contra el racismo y por la amistad entre los pueblos ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la detención arbitraria por parte de Marbecos contra los presos políticos saharauis pidiendo al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria que visite a estos detenidos en una presentación ante el 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra denunció la obstinación de las autoridades de ocupación marroquíes en seguir una política de huida en adelante y su negativa sistemática a aplicar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria. En relación con el informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria el movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos constata que el Reino de Marruecos está una vez más concernido por la escasa detención arbitraria. El caso de las hermanas Sultana Eluara Geia mencionado en el informe es particularmente grave en la medida que la violencia, los tratos inhumanos, la tortura y las agresiones sexuales han sido utilizadas durante meses con total impunidad por las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sahara Occidental. Mrab sobre la detención arbitraria tuvo lugar en pleno periodo COVID-19 donde las medidas restrictivas excepcionales adoptadas por la potencia ocupante dificultaron las visitas a las hermanas aisladas en su casa porque estaba asidiada por la fuerza de ocupación marroquí. Mrab deplora la negativa sistemática del Reino de Marruecos a aplicar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo y aceptar los términos de los procedimientos especiales. Mrab invita al Grupo de Trabajo a repetir la visita del 2013 a los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos.